Resumen de la Semana de la Séptima Brigada del Ejército Nacional En el transcurso de esta semana, tropa de la Séptima Brigada lograron importantes resultados como fue la captura de un extorsionista del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, al momento en que recibía dos millones de pesos de una exigencia de 25 millones, producto de una extorsión a un comerciante en el municipio de San Martín Meta. Asimismo, la captura de un sujeto en el municipio de San Carlos de Guaroa por el delito de hurto calificado y agravado. Igualmente se logró la captura de seis integrantes del Grupo Delincuencial Organizado Puntilleros Libertadores del Bichada, quienes se dedicaban a la compra y venta de superfacientes a gran escala, tráfico de armas, homicidios en la modalidad de sicariato y tendrían su zona de injerencia en los departamentos de Meta, Guaviare, Bichada y Cauca en Colombia y Puerto Paz en Venezuela. Tras de los capturados tenían circular azul emitida por la Interpol y uno de ellos se encontraba en el cartel de los más buscados en el departamento del Bichada. En la lucha contra el narcotráfico en el municipio de Lejanías hallaron un centro de acopio que en su interior contenía 245 kilogramos de marihuana pertenecientes al Grupo Armado Organizado Estructura 40. Por otra parte, tropas de esta unidad ubicaron en Puerto Alvira en Mapiripán una granada de mano tipo MUSE, evitando que sea activada en contra de la población civil. Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias llaneras, el Ejército Nacional, a través de la Séptima Brigada, impulsa la creación de huertas autosostenibles, apoyando la educación de terrenos, abono y siembra de productos de la canasta familiar, tales como fríjol, yuca, plátano, maíz y cítricos, aportando en su economía y bienestar. En otras acciones en lo que va corrido de la semana, en un trabajo coordinado del Ejército Nacional con Cormacarena, se realizaron cinco jornadas ambientales, sembrando en la última semana 7.365 plantas de especies nativas en los municipios de la región. En otras acciones, en lo que va corrido de esta semana, se beneficiaron 175 personas con la entrega de mercados a 45 familias vulnerables y se realizaron siete puestos de control en las vías principales y 31 jornadas de prevención y acción hacia el COVID-19, enmarcadas en el Plan San Roque, beneficiando un total de 14.815 personas de la jurisdicción.